El tiempo por tu tiempo punto net El tiempo por tu tiempo punto net Con motivo del próximo fin de temporada de la serie de Luis Miguel, Netflix lanzó un video especial en el que Diego Boneta cuenta cómo fue el proceso de preparación. Redacción jueves 12 de julio de 2018 12 y 47 jueves 12 de julio de 2018 Miércoles 11 de julio de 2018 Miércoles 22 de noviembre de 2017 Lunes 9 de julio de 2018 Gracias por ver el video